Este árbol, muchas veces han preguntado que como se llama. Aquí en México lo conocemos como ceiba. Esta es su característica, que tiene el tronco lleno de espinas. Pero, como ven ustedes aquí esta cicatriz que tiene, es porque se le caen las espinas. Conforme va el árbol haciéndose adulto o va creciendo, se le van cayendo. Pero dura varios años, digamos 5 o 6 años o un poquito más. Y ya cuando son muy adultos, es cuando pierde un poco las espinas. Pero, siendo jóvenes aún, está lleno de espinas. Por eso se confunde con otro que también tiene espinas. Ese, comúnmente le llaman a villa, algo así. Y este no, este es ceiba. Entonces, vean todas las espinas. Este tiene como unos 4 años, más o menos. Este era el árbol sagrado de los mayas. Y también cuando están jóvenes, da estas flores que parecen, o parecieran que fueran de orquídeas. Pero, no, son de ceiba. Este fue, o es el árbol sagrado de los mayas, o el árbol de la vida. Y esta es otra de sus características. Les digo, cuando el árbol está joven, da estas flores. No las he visto en árboles adultos, pero en árboles jóvenes sí. Y todos los árboles jóvenes todavía las dan. Disculpen el audio, pero se me olvidó el micrófono. Entonces, no hay, no hay confusión. Aquí tenemos el tronco. Lleno de espinas. Va creciendo, les digo, se les van cayendo algunas. Como eso. Y así hasta que, hasta que queda más liso, pues, sin espinas. Pero ya, cuando son árboles de muchos, muchos años. Este apenas mide unos 6 metros, más o menos. Y según yo, lo empecé a ver desde hace como 4 años, más o menos. 4 o 5 años. Entonces, en conclusión, todos los árboles jóvenes de ceiba. Están llenos de su tronco de espinas y además dan flores. Y ya los árboles ya más, más grandes ya no dan. Ya no dan flores y están menos, con menos espinas. Bueno. Ya para no hacer más largo el video, vamos a verlo desde un poco más de retirada. Obviamente, este crece muy, muy grande. 30, 40 metros. Este está aquí por la calzada de la cruz, aquí en Tepic. Frente al hospital central. ¡Suscríbete al canal!